Este palacio tan poco palaciego, tan dejado de la mano de Dios y tan quien lo diría, es el palacio del Marqués del Llano. Aquí vivió Francisco de Paula, hermano de Fernando VII, ese gran rey. Francisco de Paula vivía aquí con su mujer, Luisa Carlota, la hermana de María Cristina I, la que nos quería gobernar. Luisa Carlota, de la que no se suelen acordar los libros de historia, tuvo un gesto decisivo para la historia de España. Fernando VII estaba ahí en Aranjuez, medio muerto, matado, agonizando muy malamente, cuando apareció por su cuarto suministro de gracia y justicia, Tadeo Calomarde. A Calomarde, que no me digáis que no tiene nombre de malo de película, le pareció que era el momento perfecto para restablecer la ley sádica, la que impedía que las mujeres gobernaran en España. La escena fue más o menos así. A ver, Calomarde, ¿qué es esto que me da para que filme? Nah, una cosilla de la comunidad para pagar la derrama. Y firmó, así que el trono ya no lo heredaría su hija Isabel, sino Carlos María Isidro. La infanta Luisa Carlota se enteró, le salió humo por las orejas y se plantó en la corte. Aquí hay dos versiones del sucedido. Una de ellas dice que Luisa Carlota llamó a Calomarde, le pidió el decreto, lo rompió allí mismo y lo tiró al fuego. Al ver que el ministro intentaba recuperar el documento, Luisa Carlota le metió dos bofetadas viendas. Otra versión dice que Fernando VII se recuperó y que entonces Luisa Carlota aprovechó para pedirle que volviera a abolir la ley sádica. La cosa fue más o menos así. A ver, Carlota, ¿qué efecto que me da para que filme? Nah, una cosilla de la comunidad para pagar la derrama. Calomarde intentó evitar que el rey firmara y Luisa Carlota, que tenía carácter, le metió dos guantazos que se le puso el pelo para atrás. En las dos versiones, el ministro se atusó el cabello, se recogió el orgullo y dijo, señora, manos blancas, no ofenden. Pues no ofenderán, pero la bofetada la ha llevado calentita. Gracias al arrojo de Luisa Carlota, Isabel pudo reinar y estallaron las guerras carlistas. Parece ser que Luisa Carlota, convertida en la salvadora del trono, presionó constantemente para casar a uno de sus hijos con Isabel II. Y lo consiguió su hijo, Francisco de Asís, acabó casándose con Isabel II. Lo que pasa es que Luisa Carlota no vivió para verlo. Ya veis que a veces el destino te devuelve las bofetadas. El punto sobre la historia.